Hola que tal todos chicos y chicas gamers de youtube bienvenidos sean a un nuevo vídeo más en el canal y bueno amigos las páginas oficiales de Gears en twitter acaban de anunciar que nos van a quitar Gears coins así es amigos y es que al momento de que descargamos la actualización para la operación 5 pues hubo un bug imprevisto y es que cuando entramos al multijugador nos daban pues nuestras recompensas pasadas las que obtuvimos en la operación 4 si llegamos a maestro si llegamos a diamante o si nos quedamos en onix pero las monedas que nos dieron pues se repitieron hasta tres veces al grado de que mucha gente llegó a 250 mil Gears coins 300 mil Gears coins yo me quedé en 150 mil Gears coins y el día de hoy metieron una actualización para remover esos Gears coins que se dieron de más así que actualmente como pueden ver en el vídeo tengo 99 mil el día de ayer yo tenía 145 mil si llegué a comprar algunos skins pero pues esto es lo que está pasando amigos así que no se vayan a asustar si esto es por medio de las cuentas oficiales de Gears en Twitter acaban de anunciar esto y por compensación cada jugador pues va a recibir 4000 monedas en las siguientes 48 horas así que gente si tú compraste skins compraste personajes compraste cartas para mejoras en tus clases vaya si tú gastaste las monedas que tenías cuando pues descargaste la operación 5 y te dieron todas tus bonificaciones todas tus recompensas pues no no va a pasar nada amigos no te van a quitar el contenido tú pues aprovechaste el bug por decirlo así no te van a quitar el contenido que hayas comprado con esas monedas simple y sencillamente te van a quitar pues las monedas restantes pero te van a dejar lo que pues merecías tener así que pues yo no le repito yo no llegué a comprar gran cosa si comprar algunos personajes de aquí que me hacían falta mejoras de mis clases mejoras de cartas no compré pero repito si ustedes compraron cartas compraron skins compraron personajes eso no se les va a quitar amigos pero bueno fue bueno mientras duró fue bueno mientras duró para aquellas personas que pues aprovecharon sus monedas vaya tuvieron la suerte así que amigos no se vayan a asustar el día de hoy repito el día de hoy quitaron las monedas que dieron de más esto a primera hora a primera hora lo anunció gears lo anunciaron sus páginas oficiales aquí están viendo la publicación de gears latam y bueno amigos ya saben que si no están suscritos al canal que se suscriban que compartan este vídeo y que dejen su mega like y nos vemos en un próximo vídeo chau